Gracias una vez más por venir aquí a ver lo que dicen los de Izquierda Unida y esta vez venimos a denunciar la incompetencia del Partido Popular y las actitudes de algunos de los concejales que forman el equipo de gobierno. Tenemos un grave problema y es que en la piscina de la zona norte el suelo de la piscina hoy por hoy no cumple la normativa de suelos. La normativa dice que los suelos de la piscina pública y de todas, pero de la pública, dice que tiene que ser antideslizante a la par que higiénico, es decir, que se pueda limpiar bien pero que no resbale. La realidad es que este suelo resbala, que no cumple la normativa, que no es antideslizante. Proa de ello es que ha habido muchas caídas en este suelo. Ha habido caídas muy graves, concretamente hubo una caída en agosto del año 2011 donde una señora de mediana edad se cayó, se rompió los dos huesos del húmero, fue hospitalizada, estuvo siete meses de baja. Ha habido más caídas, más resbalones. Este año, en 2012, se ha vuelto a caer un señor y esta vez pues tuvo un golpe grave, grave en la cabeza. Y las consecuencias están por ver. Estas dos personas que se han caído han sido hospitalizadas. Algunas iban descansas y otras iban con chanclas, que es importante decir. El ayuntamiento ha tenido que indemnizar que sepamos a dos personas por este motivo. De hecho, un trabajador de esta piscina se cayó y tuvo una baja laboral. Y, por supuesto, hay señoras que tienen miedo a caerse, con lo cual ya no acuden a la piscina. Por eso nos preguntamos qué está pasando y nos pusimos a trabajar. El equipo de gobierno se niega a reconocer estas circunstancias, se niega a reconocer que el suelo es antidieslizante, piensan que se cumple la normativa, pero evidentemente no se cumple, porque las caídas suceden y siguen sucediendo. En septiembre de 2011, Izquierda Nida preguntó si se habían recibido reclamaciones por este motivo. Se los mintió, se nos dijo que no. Después supimos que antes de esa fecha ya había habido dos reclamaciones. De hecho, se habían indemnizado a dos personas por caída en la piscina. Seguimos insistiendo durante el año 2011. Lo único que conseguimos fue que se habilitara una partida presupuestaria para el año 2012 para hacer un tratamiento antidieslizante al suelo de la piscina. Pero no era lo que nosotros pedíamos, no era lo que nosotros exigíamos, porque no nos sirve de nada hacer un tratamiento antidieslizante que dura unos meses y que después vuelve a estar el suelo como está. Nosotros pedimos y seguimos pidiendo que se cambie por completo el suelo de la piscina, por un suelo que cumpla normativa, que se pueda limpiar bien, que sea higienizante, pero pues sobre todo, teniendo el problema que tenemos, sea antideslizante. Bien. En 2012, a principios de este año, se preguntó al concejal de deportes Miguel Ángel Abad que si ya se había hecho el tratamiento antidieslizante en el suelo de la piscina, en el seminario. Nos dijo que sí, que ya se había hecho. Bien. Nos mintió por segunda vez. Y esa mentira tiene consecuencias. La primera es la caída que sufrió este señor, que antes se mencioné, en agosto de este año, con una grave caída que ocasionó la espiritualización y, bueno, que todavía estamos por ver en qué va a quedar. Y nos mintió porque en fecha de la última Comisión de Información de Servicios Económicos, el 22 de octubre, se hizo una propuesta de gasto de 4.936 euros para hacer, para acometer, para dar salida a esas obras, para hacer el tratamiento antidieslizante. O sea, no se han hecho. El 22 de octubre, a esa fecha, no se han hecho. O sea, estamos diciendo que nos han mentido dos veces. Que no ha habido reclamaciones previas. Mentira. Ha habido dos. Y además hemos pagado indemnizaciones. Que se ha hecho ese tratamiento que para ellos supuestamente es eficaz, que habrá que ver. Que se ha hecho y no se ha hecho. En la Comisión de Octubre, esta concejala que os habla, solicitó al concejal de Deportes un informe emitido por la empresa, que supuestamente había hecho este tratamiento, donde constar a la fecha en que se hizo, duración del mismo y duración de cuántos meses o cuánto tiempo espera la empresa que ese tratamiento sea eficaz y dure. Ese informe, no lo tenemos aún, nos lo van a dar en noviembre, posiblemente de aquí a noviembre, pues vaya a estar hecho el tratamiento o no. Bien, lo único que sabemos es que a día de hoy hay un cartel en la piscina que indica a los usuarios de la misma que el suelo es resbaladizo, que anden despacito y que vayan con chanclas. Aquí lo que nos importa no es que mienta el concejal de Deportes al Grupo Municipal de Izquierda Unida. No importa que el concejal de Deportes mienta a esta concejala, que ya es bastante grave, es muy grave. Lo más importante es que es totalmente negligente la actitud que está tomando, el saber que este suelo no cumple la normativa, el saber que el suelo de la piscina resbala, que trae graves consecuencias para la salud y no lo cambien. Eso es lo importante. No podemos consentir que el equipo de gobierno trabaje por el bien de los ciudadanos a base de las presiones que tiene de la oposición. Tiene que hacer el trabajo que está encomendado en las urnas y tiene que hacer su labor de político. Y tiene que intentar que los servicios que se da por parte de este ayuntamiento, aparte de poder utilizarlos, que ya sabemos que tenemos una polémica con el tema de las piscinas, por su utilización, que no está muy bien, sino que por lo menos garantice la seguridad de aquellos usuarios que van. Que no trabaje a base de presiones de la oposición. Y eso es todo. ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, nosotros, lo único que nos costa, porque son expedientes privados, y bueno, lo que nos costa es que se ha tenido que pagar una indemnización, obviamente, y eso, bueno, pues se paga por el seguro del ayuntamiento. No solamente se pagan las indemnizaciones mediante del seguro, sino también las costas judiciales, que pueda haber si un usuario que se ha caído, pues decide ir al juzgado. Y además el tratamiento de 5.000 euros, con todo ese dinero que estamos dando año tras año, con ese dinero se puede cambiar el suelo perfectamente. De hecho, ya se ha cambiado el suelo. Se ha cambiado en la zona de las duchas. Tú vas a la piscina y ves las duchas que están fuera. Y ese, claro, obviamente, como hay mucha agua, pues eso resbala mucho más. Entonces se ha cambiado lo que es el suelo, las baldosas, por uno más rugoso, que también se puede limpiar perfectamente. ¿Las dos indemnizaciones son por estas dos personas...? No, son anteriores a la fecha de la pregunta de esta concejala de si había habido alguna demanda o reclamación por este tema. Y por eso digo que se nos mintió. Porque sí las hubo, se nos dijo que no, y a posteriori nos enteramos de que sí. No solamente ha habido reclamaciones, sino ha habido indemnizaciones. Que no es lo mismo. Sí, las dos últimas. ¿Estas son las que han puesto la reclamación? ¿Y las que se han indemnizado? No, no, no. ¿Y cuesta que a estas personas... No, 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 no. Yo he puesto dos ejemplos. En agosto de 2011 y agosto de 2011... 11 y 12, perdón. Antes de estas dos caídas graves, muy graves, se ha indemnizado a dos personas. Antes. Imagino que estas dos personas han iniciado el trámite. Gracias. Si no tenéis más preguntas, quería pediros permiso para hablaros de otro tema que no era la propia, que no venía la propia convocatoria de prensa, pero que me parece que es el momento y que debemos de hacerlo así. Bueno, hoy hemos visto en la prensa que el alcalde de Ávila dice que confía en que esta vez el gobierno sí se haga cargo de un plan de empleo para Ávila puntual de 700.000 euros y recomienda, además, al Partido Socialista que no venga diciendo que ahora son ellos los que hacen esta reclamación a los presupuestos generales, sino que él, personalmente, y todo el equipo de gobierno ya lleva trabajando por ello. Bueno, pues, queríamos recordarle en este momento y queríamos dejar constancia de que el Grupo Municipal de Izquierda Unida se levantó de una mesa de trabajo de este ayuntamiento diciendo que no nos sentábamos a hablar de empleo para la ciudad, de planes de empleo, supuestamente, porque no había ninguna partida, ningún plan de choque específico para la ciudad. Le recordamos al equipo de gobierno y al alcalde, que es el que ha hecho las reclamaciones, que tampoco la Junta de Castilla y León, que está gobernada hoy por el Partido Popular y en las anteriores legislaturas también, ha querido hacerse eco de la necesidad de ese plan de choque para Ávila, de ese plan que es imprescindible. Ávila tiene 18.700 parados, 18.700. No vamos a poner en duda que haya realizado gestiones el señor alcalde, pero tenemos claro que no han llevado a ningún lado, ni ahora ni cuando gobernaba el Partido Socialista, que las cosas ya estaban feas para Ávila. Y les recuerdo que lo que Ávila necesita son resultados. Él habla de sensaciones, pero de sensaciones ni vive ni trabaja nadie en esta ciudad. Lo que necesitamos son resultados. Y al alcalde, le recordamos también que no quiera tener el copyright de esta demanda, que no se atribuya todo el esfuerzo que está haciendo a sí mismo, porque tiene sus procuradores en la Junta de Castilla y León, cosa que nos reclaman a nosotros muchas veces cuando hacemos peticiones de otro tipo, y esos procuradores tienen la imperiosa obligación de haberse hecho, no hoy, sino hace tiempo ya, portavoces de esta demanda para nuestra ciudad, de un plan de choque inmediato. No se puede esperar ni un día más, ni que se haga una propuesta, una moción, una reclamación a los presupuestos de la Junta ni del Gobierno de España. No, no, tenía que estar hecho ya. No nos sirve que venga diciendo, yo lo he pedido siempre y no es el Partido Socialista. Ni uno ni otro, porque los dos han estado en el Gobierno de España y el Partido Popular en el de la Junta de Castilla y León. Izquierda Unida, sin estarlo, exige ahora y ha exigido antes un plan de choque para solucionar, iba a decir el problema, no, la vida de 18.700 personas de Ávila. Muchas gracias y lo mismo, si quieren preguntarme algo a su disposición. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.